...de Bogotá, vía La Calera, y es que ayer muchas personas, conductores, estuvieron bastante molestos porque la vía estuvo cerrada aproximadamente unas cuatro horas debido a las lluvias que se registraron ayer durante la tarde. Muchos de ellos tuvieron que bajarse de los buses también para caminar hacia sus viviendas. Aproximadamente estas personas tuvieron que aguantar el frío y el agua que cayó durante toda la tarde y la noche allí, justamente en esta vía importante de Bogotá. Bueno, esto se está poniendo como el sábado. Durante toda la tarde y la noche en Bogotá se registraron fuertes lluvias, tanto que muchos conductores resultaron afectados. Por tal motivo, las autoridades tuvieron que cerrar la vía a La Calera por prevención, tras el derrumbe que se registró hace dos semanas sobre el kilómetro 5. ¿Qué pasa acá? Uno de los conductores que se vio afectado relata y muestra con su celular cómo el agua baja por la carretera. Yo estoy aquí antecitos del cierre del Líbano, creo que lo debieron haber cerrado por seguridad porque esto está bloqueado, está trancado, pues ahí les cuento. Otras personas que se dirigían hacia sus viviendas les tocó bajarse de los buses y caminar sobre la vía. Aquí todos parados, nos tocó bajarnos de los colectivos, todo el mundo caminando y bajando, menos mal no está lloviendo, pero aquí va un montón de gente, los que van para Bogotá y los que necesitamos ir para La Calera. Pasada las 7 de la noche, algunos conductores perdieron la paciencia y reclamaron a las autoridades, puesto que no aguantaron más el desespero. Mi agente, es la pregunta si hay maquinaria porque si ellos están mirando... Es la llamada que digan, allá hay ingenieros que estuvieron para eso para decir, venga, no, no se abre, no se abre. Bueno, los que estaban acá se dieron cuenta que vino la ingeniera, sí, vamos a verificar el tema. Finalmente la vía La Calera se reabrió sobre las 8 de la noche, luego de que cesaran las lluvias. Los habitantes del sector pudieran continuar. La Calera